Varias bandas, varios grupos, felicidades a todos ustedes, también a ellos les damos un aplauso grande, fuerte, el agradecimiento por su trabajo, por la alegría que nos proporcionan en más diferentes actividades sociales. Que disfruten esta tarde, que sigan siendo amigos entre ustedes y amigos con Dios, de la Virgen Santa de Silvia, y también ojalá que siempre puedan ver, como ella lo supo recibir también, siempre en su vida. Gracias. Gracias. A todos los peregrinos les pedimos de favor y de manera ordenada que en la parte izquierda pasen a recoger un platito de sacahui. Pues eso es todo y pues muchas gracias. 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 Gracias.